Todos los días del mundo son puertas y pasos, abrir o cerrar, puede que no seas feliz, de aquí hasta el final. La geometría sagrada, te odio, goodbye, por favor, hasta luego, perdón, con permiso, me cagas, te amo. Todo cambió de repente, los días, los meses, las horas de abril, todo lo que vivirás te condenará. En una esfera ecológica estamos bailando, llamando a la lluvia, en este inestable mundo universal. Van, 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 los pintores hoy han sido asesinados. Vuestra madre ha fallecido esta mañana, vos morirás. Los payasos en el tren interurbano, el tarot, la geografía de los sueños se acabará. Buenas noches queridos pasajeros, les suplicamos al público asistente tirar el móvil al retrete, ya que sus vidas van a durar solo un segundo. Queda estrictamente prohibido morder los muebles, morinar a los meseros, prohibido lijar a los changos, subtitular a las azafatas o intercambiar cabezas entre ingenieros. La persona que sea sorprendida será consignada ante las autoridades, favor de abrochar sus cinturones y que tengamos un buen viaje todo. ¡Viva el polo de Guajolote! Apagaremos el sol de un sombronazo. Arquitectura económica, calles de México, hermosa ciudad, la vida es parte del sueño en la eternidad. Vamos corriendo en calzones, lanzando excremento a los pilatelistas, babeando arcoiris, cambiando el final. Los pitores hoy han sido asesinados, no me digas que Tijuana makes you happy. Vos morirás. 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 La prismática maldita primavera. Esta lluvia de arquitectos en las calles. Se acabará. Vos morirás. Vos morirás. La ruedas. Te acabará. La ruedas. Trabajar y enloque. ¡Gracias! ¡Gracias!